El sistema municipal de aguas y saneamiento aplicó una multa de 50 mil pesos al restaurante de comida rápido McDonald's por taponear la red de drenaje al no darle mantenimiento a su sistema de trampa de grasas, lo que generó el brote de aguas negras y a su vez problemas de contaminación y daños al pavimento al quedarse acumulada el agua sobre la avenida heroico colegio militar informó el gerente de la paramunicipal teodoro rodríguez el gerente del cima dijo que también el centro comercial hiv fue multado por la cantidad de 25 mil pesos por derramar agua residual a la vía pública al libramiento pérez treviño aguas que se quedan acumuladas por mucho tiempo y causan daño a la carpeta asfáltica si miras en este momento se están se están multando a dos negocios de aquí en la ciudad uno es el hiv y otro es el restaurante McDonald's son negocios que están contaminando no están cuidando sus descargas de de aguas residuales y las tiran a la vía pública y sobre todo el McDonald's que se le tapó su caja de grasas nunca les dieron mantenimiento y eso hizo que bloqueara el drenaje y salieran todas esas aguas a la calle a mucha gente le puede haber tocado que lo vieran entonces le está multando con 50 mil pesos porque ya la tercera vez que lo hacen y bueno hay veces cuando la multa es muy baja les conviene más a ellos hay veces pagar la multa que reparar el daño lo que queremos es que reparen eso y que no vuelva a pasar verdad y esta multa ya se les advirtió que siguiendo continuando esto va aumentando esta multa la siguiente de 75 mil pesos y ahí va a ir ascendiendo entonces le estamos pidiendo a estos negocios que pongan atención verdad y se les invita a todos los negocios que manejan grasas que manejan descargas residuales que cuiden eso de no tapar los los drenajes los colectores es un servicio de toda la ciudadanía y es una cuestión de sanidad de salud pública entonces tenemos que pedirle el apoyo sobre todas las empresas que sean más profesionales en el caso del HIV se pusieron a lavar los aires acondicionados a darles mantenimiento y comenzaron a derramar toda la descarga de agua rumbo a la calle y bueno eso es la otra cosa también que aparte de que son aguas donde están lavando equipos donde son descargas de agua residual dañan las carpetas porque se quedan acumuladas las aguas por mucho tiempo la multa fue de cuánto 25 mil pesos al HIV para la rancherita del aire les ha informado jorge jiménez y